La Maravilla de Andalucía 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué favoritos? ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Gracias! No suenan los acordés de la primera canción Hay que hiciera un sentimiento al compás del corazón Se van encendiendo en el cielo, estrellas sobre tu balcón, se escucha una serenata para conquistar mi amor. Una serenata sobre una canción, para que despiertes y salgas al barcón, una serenata que te canta a ti, niña sevillana, la cuna ya está aquí. ¡Suscríbete al canal! Una serenata que te canta a ti, niña sevillana, la cuna ya está aquí. Niña sevillana, la cuna ya está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.